Hola, soy María José Videríquez Rodríguez, estudio la carrera de Medicina y estoy en el quinto semestre. Cuando era niña siempre me interesó saber cómo funciona nuestro cuerpo humano, también porque tengo una pasión única por la ciencia. Y cuando salí del colegio ya estaba decidida a qué era lo que iba a estudiar, es por eso que yo estudio Medicina. Yo escogí la UPDES para estudiar Medicina porque vi que era una universidad muy completa, desde sus aulas, desde sus laboratorios y también porque tiene una trayectoria educativa. Siempre me interesó la parte de nuestro cerebro, de cómo funciona, cómo opera. Y mi sueño más grande cuando yo termine de estudiar la carrera de Medicina es poder hacer la especialidad de Neurocirugía. También me gustaría mucho ser neurocientífica porque siento que aportaría mucho a mi país y a mi ciudad. La carrera de Medicina es la carrera más hermosa que existe. Sé también que tiene su lado bueno y su lado malo. Pero si uno se organiza y persevera, sé que uno puede lograr todas sus metas. ¡Anímate a ser un médico más humano!